Orgullosamente, 100% santiaderos, los únicos y verdaderos internacionales, muchachitos de moda, nueva, nueva, identidad del Perú, para Mercurio Internacional. ¡Santiagos y más santiagos, a más no poder! ¡Y a esas manos arriba, botellas arriba, viva la vida! ¡Santiagos y más santiagos! Un saludo para Julio Manrique Molina, mi esposa María Mayma, e hija, a mi hija, Manrique. ¡Gosando y bailando ese fiel Clemente y familia, que flores Clemente Ramos! ¡Santiagos y más santiagos! ¡Santiagos y más santiagos, a más no poder! ¡Santiagos y más santiagos! ¡Santiagos y más santiagos! ¡Suscríbete al canal!